Hola, soy Jocelyn Moreno y esto es Sembrando un País. Con el cebollín sucede que aunque es muy conocido, en el mundo de las estadísticas no es tratado como un rubro individual, sino que se agrupa entre el grupo de las cebollas verdes. Así que hoy nos encontraremos con esta particularidad. El cebollín es un ingrediente muy flexible, utilizado en los caldos y en preparaciones sólidas. Es por eso que hoy conoceremos las diferentes etapas del proceso de producción del cebollín. Entre los países que más producen cebollín se encuentran Japón, China, República de Corea, Nigeria y Nueva Zelanda. Su nombre científico es Allian Shorenoprapsu. El cebollín le da un toque especial a las comidas. En Venezuela se le coloca una ramita al hervido de gallina y una cucharadita a la pizcandina. Tres zonas se atribuyen el nacimiento del cebollín, Canadá, al norte de América, China y Europa. De los chinos se dice que lo utilizaban desde hace más de 5.000 años. Y no solo como alimento, sino también como medicina. En Europa los romanos lo empleaban, pero es después de la Edad Media cuando crece su consumo. En América, este producto que aporta un delicioso aroma a las preparaciones culinarias, toma auge a finales del siglo XVI. En Venezuela, el Estado Mérida es por lejos el mayor productor de cebollín.